Esta presencia aquí en el chico Oye, San Francisco Calipón, buenas noches Oye, México, buenas noches La Firo Medilla, buenas noches Me dice que se toca cuando lo tenemos a nosotros Así que, compa, esta noche se traigo yo así Si es realidad la que se vive cada día Cuando la persona busca la felicidad Un millón de sacrificios, de gratuos, costado, costado de la verdad, los que yo te he libertad. Una de las cosas que nunca he soportado es que los temas hay en el auto que fue local y no se narra por lo que tú estás en recanto y no por lo que otros estás haciendo de hoy. ¡Arriba, sí! Triste realidad mundial. ¡Viva el mundo! ¿Qué estás cantando esta tarde? Mantiendo balajas en el congón. ¡No, no, no! ¡Eso murio! Viva el mundo! ¡ moles Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!